Hola que tal, pues bueno, hoy tengo aquí un pedazo de caja que me ha llegado impresionante con cosas que he pedido de Shein para decoración y bueno, prácticamente todo es para organizar la cocina así que si queréis, quedaros que comenzamos Muy bien, pues yo lo he abierto prácticamente todo, menos una caja, he pedido realmente 5 cosas os la voy a ir enseñando y os vais a quedar conmigo mientras la coloco aquí en la cocina Hace tiempo que tengo ganas de unos dispensadores para el aceite, que quede la tapa cerrada para que no entren insectos porque me di cuenta que en el bote del vinagre, os lo voy a enseñar, me habían, tenían mosquitas aquí dentro entonces le coloqué un tapón de papel de aluminio, pero evidentemente quiero tener en la cocina algo más mono entonces me he pedido este juego de dos aceiteras, os lo voy a enseñar y así la verdad que me voy a quitar el problema de que me entren bichitos y además estéticamente creo que va a quedar precioso Otra cosa que quería arreglar es la parte alta del frigorífico porque está horrorosa y además como no tengo muchos muebles en la cocina, os voy a enseñar ahora el mueble donde tengo las patatas y las cebollas y me ocupa muchos sitios, entonces quería unos recipientes bonitos para tener las cebollas, las patatas y los ajos aunque yo los ajos ya los estoy comprando pelados, pero bueno, para tener las cabezas de ajo y que visualmente no rompan con la estética de la cocina Hola Odis, aquí está aquí está que quiere ser la protagonista ¿Queda ser guapa? Entonces me he pedido este set lo voy a sacar todo y os lo enseño que se compone del envase grande de aluminio negro como unos orificios para que las patatas respiren otro mediano para las cebollas, también aquí con su orificio de respiración y uno pequeñín para los ajos igualmente con sus orificios entonces voy a preparar la parte alta del frigorífico y voy a ponerlo ahí que además me van a decorar But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Send it right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a dime Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster También me he pedido para arreglar el cajón De donde tengo los paños de cocina Y el papel de aluminio y el papel transparente Me he pedido esta cajita Que realmente la sabía mucho más grande Para bolsa y todo eso Pero eso yo pienso que me iba a ocupar demasiado sitio Así que he cogido este Que es más pequeñito Y creo que va a quedar fenomenal Solamente para los dos principales Luego me he pedido esta caja Con los recipientes para las especias Os voy a enseñar todo lo que viene en la caja Porque me parece ingeniosísimo Que como veis vienen los botes de cristal Con su tapa de madera Vienen estas etiquetas en blanca Luego vienen las etiquetas tipo pizarra en negra Con el rotulador Viene este cepillito Y luego viene también un embudo plegable Vamos, ahora mismo los voy a meter a lavar Para utilizarlos ya ¿Qué es lo teaser que doubledas amable? ¿Qué es lo que dosks? Portante la cigarra Y aprovechase la aguja Teúl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora os lo enseño, donde tengo la levadura y todo eso. Esto es una escalera que compré de estas para organizar las especias. Pero creo que las especias las voy a pasar al cajón donde tengo los paños de cocina. Que es este, que es verdad que es un cajón que está muy ordenadito con los paños de cocina. Pero estoy pensando que paños de cocina no los cojo tan a menudo. Porque me tiro un par de días, a lo mejor tres, con un paño de cocina. Así que creo que los paños de cocina los voy a poner en cestitas. Ahí, es que tengo todo esto preparado para preparar todo el video. Y bueno, lo voy a ordenar y voy a ver cómo queda. ¡Gracias! 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 Y por último, que es el único que aún no he abierto, he pedido un cajón para organizar el mueble de la limpieza. Ahora os voy a enseñar cómo lo tengo realmente, de los muebles bajos. Es el único que tengo con puerta, pero cada vez que quiero un bote de los que están al final, me cuesta mucho trabajo. Entonces me he pedido un cajón deslizante para cuando tenga que sacar algo, abrir el cajón. Y ese es... ¡Uff! Tiene una tinta increíble. Es de muy, muy buena calidad. De aluminio. Vienen aquí las guías. Esto va a la base y luego el cajón pues se abre. Esto tiene una pinta increíble. Viene para poner adhesivos o para pegarlo. Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero muy buena pinta. Os enseño todo cómo queda colocado. ¡Vamos! 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 Yo que lo necesito para allá y no tengo paciencia para ponerme a mirar! Entonces lo hago de esta manera. Yo tengo desde hace tiempo un código de descuento que Shein me da cuando colaboro. Os lo dejaré aquí en la caja de información y os dejaré el enlace a todo lo que yo he pedido pues si os interesa. Así que nada más. Acabo el vídeo por hoy. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Vamos!